Es un encuentro que tiene como objetivo el compartir experiencias de países de Iberoamérica y de Latinoamérica en torno a la evaluación de la política pública. Y además, luego de compartir estas experiencias, tener también, compartir algunas herramientas en torno a la evaluación de la política pública y finalmente lograr la conformación de una red iberoamericana de evaluación de política pública. Entonces, los paneles están más o menos organizados de esta forma, compartir las experiencias, herramientas, trabajos prácticos en torno a la evaluación misma. ¿Por qué vemos que es necesario el tema de la evaluación? Porque si bien usted sabe que la política pública son las decisiones, son todas las lineamientos, directrices que emanan de la autoridad pública, de la autoridad legítimamente elegida y que recoge las necesidades de la gente, ¿no es cierto? O sea, surge cuando hay una problemática social, cuando hay una problemática a la que la autoridad tiene que darle una solución. Tradicionalmente, la política pública era hecha desde la autoridad. Hoy, la política pública se hace de manera participativa. Lo más importante de la política pública ahora, actualmente, y la definida aquí desde la prefectura por el prefecto Paul Carrasco, es la construcción de una política pública participativa, en la que la gente participe, que haga conocer sus demandas, sus necesidades, sus problemas, para que la autoridad, a través de definirlas, pueda dar una solución. Gracias. Gracias.